Música Micandro nació en Los Llanos y se ha convertido en un gran conservacionista es un gran compañero también a la hora de encontrar a Anacondas en los esteros jamás ha oído hablar del Paraguay Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo ver que los chicos se siente carajo! ¡Okay, ya lo que muerto! ¡Mas no muerto! ¡Quién se siente que cobre es el león Lombo! ¡Vamos más cerca! ¡Señora! ¡Ahora vamos hacer es igual! ¡Aaó! ¡Ahora vamos hacer la atención! ¡Y ahora ya vamos hacer la atención! Está ahí, vamos surtar, yo, forza parte. Me daño que hay que irse a surtar aquí primero. ¡Vale, va a darse! ¿Vale? El Ramos está saliendo a su coño. Ahí, ves. Le voy a cortar y pegarlo. Ahí, 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 ahí. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!